Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Cube World Y bueno, supongo que está el bicho ahí arriba Hemos visto que sale ya ahí arriba en lo de las espaditas que teníamos Sí, la espada activa, ¿no? No se ha hecho de noche y nada Vale, y en medio de escala hemos pensado que igual es mejor idea tirarse de ahí con la de esta No sé si vamos a llegar, la verdad, pero bueno Pues, 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 no es muy buena idea, ¿eh? No es muy buena idea No, porque aquí está el primo cuñado hermano del de antes El primo cuñado hermano Del biche José de antes, ¿no? No, de don Alfonso Don Alfonso, ¿quién es el bicho holandes? El de antes, este es don Enrique ¿Por qué le ponen nombres? Porque es el primo cuñado de no sé qué Es el primo hermano cuñado del... de Alfonso La hostia, vamos para allá, anda Ah, la vamos a intentar, va No sé si te va a hacer buena idea, es que no vamos a llegar, ¿eh? Venga, sube, sube Hostia, es que es súper alto, tío Ay, adiós Ay, adiós Ahora tengo un poco de estamina, ¿eh? Vale, llego, 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 llego ¡Ah, yo no! ¿Estás matado? Uy Uf, uf Uf Madre mía Qué torta me he metido Yo lo que he hecho es meterme contra la pared Contra el de esto Es que he fallado Y en vez de ella la... No veo nada con la linterna, en serio Intenta ponerte por las partes rojas Las partes rojas sí que se ven con la linterna Estoy intentando... Vale, pues el sitio por donde he cogido yo Se puede subir hasta arriba, ¿eh? Estoy aquí arriba yo Zona roja, zona roja, zona negra, zona negra, zona roja... Croca Ahí está Intenta venir por el mismo lado que estoy yo ¿Y este agua arriba? Sí Madre mía Ay Con la parte que estoy es todo rojito Se ve muy bien Perdón si se escucha ruido ahora He tenido el ventilador puesto No hay igual Si eso el ruido te lo quito yo con el programita ¡No te caigo! ¡No te caigo! ¡Son insectoides! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Son insectoides! ¿De más uno? ¿Más dos? ¿Más tres? ¿Más cuatro? Son insectoides sin más y el malo es un insectoide también Son flojitos, pero bueno A ver cómo vas ¡Ay! ¡Subo, subo, subo, subi! Mosquitos A ver, a ver Sistoides Voy, voy, ¿va? ¿Dónde estás tú? Vamos a coger unos cuantos enemigos, ¿no? ¡Pues no! ¡Te muevas! Que te recuerdo que aquí están muy duros los mosquitos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, si me he dado de lo que estaban! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¿Dónde está ese bicho? Vamos por aquí, está por aquí arriba ¡Croca! Vamos a intentar quedarnos en el centro Que si no, otro día No le hagas la estrella que me pegué Es un... Arquero Arquero ¿Arquero o mago? Porque... No, no, arquero Lleva dentro un círculo eso Super chungo Ya, bueno El otro también era un arquero Y nos tiraba... A ver, lo de la magia De la explosión Lo hacen todos Vale Toma, 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 toma Toma, toma, toma Bueno, todo parece muy complicado Es flojito Sí, hasta que se clona Hasta que se clona, amiga Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¿Dónde está mi bicho? Tu bicho no lo sé Igual está todavía escalando, eh El mío tarda un buen rato Ay, pobrecito mi bicho ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso, chaval? No sé Pero está bajando como la mitad de la barra Sí, sí, sí Me ha hecho ataque especial al disco Y me ha dejado, vamos Temblando Eso, eso, eso Eso me ha hecho No, no, no Uf, uf Toma, 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 toma Ahí está mi bicho Mira, este no Este no hace la explosión Este lo que hace es clonarse Hay que me mata Hay que me mata Bueno, chicos Que sepáis Estamos grabando este vídeo Pero Que aún me tenéis que decir El nombre del bicho Sí, sí, es cierto Que es que Lo estamos grabando de seguido Junto al otro Por un día que tenemos un ratito Y estamos así frasquetes Que no estamos medio dormilados Pues hemos decidido Grabarlo de seguido Toma, 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 toma No te acerques a los bichos Aléjate Voy, 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 voy Sí, además lo estoy acercando demasiado al borde Cuida, 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 cuida Madre mía Llega hasta el infinito este hombre Es que no se quiere venir tampoco Como puede pegar de lejos Ven aquí No, da igual, da igual No, no, es que mira, mira Da igual lo lejos que ponga El tío llega, eh No, no, que viene mi bicho conmigo Y ya está No, no, si me está atacando a mí El problema es que él no viene Ya, el problema es que si te pones De frente a mi bicho El golpe se dio a mi bicho Toma, 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 toma Eh, no esquives Oh, oh, no, no, no Ya te cuido Eh Ya te cuido, no te sufras No, no, no Si no es porque me cures Si no es porque me estás haciendo ataque fuerte Toma, toma, toma Muere, 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 muere Ya, ya está a puntito ya Muere, señor Geno Toma, toma, toma Toma, 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 toma ¿Es un chico o una chica? Es un insectoide Da igual lo que sea Es que se llama Geno ¿Cómo? Geno Pues será un chico Genoveva Un chico chica es Ala, ha salto un boomerang verde Espíritu 76 Una moneda y ya está Pues ahora toca ir a la ciudad, ¿no? Ciudad, ciudad ¿Sabes cómo es la ciudad? Tenemos que ir al suroeste Así que por aquí Mira que además nos mandas aquí un montón de cosas Wow Popcorn No puedo coger popcorn porque ya lo tengo tú Ah, yo no Mi, pa' mi ¿Para qué será? Pues estoy dando en cuenta que por abajo es amarillo y morado Igual es para las abejitas o algo, ¿no? Wow No sé Venga, bicho Langos Seymour Habría que girar un poquito Eh, ¿para dónde? ¿Por aquí, no? A la derecha Vale, ya está Estoy por arriba tú ¿Cómo es que vuela más que yo? Porque soy mejor Siempre eres mejor Claro Soy más mejor de todos Hay un... Hay dos demonios Sí Aquí Con espadas Yo no me llevo bien con los aterizajes, eh Y aquí no sé lo que hay Yo qué hago es soltar el cacharro Este es mago Uy, 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 uy Oh, 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 que me mata Oh, 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 oh Ya está, ya está Muere Uf, 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 uf Y una monedita, ya está Solo que suelta Oh, oh, qué rompido sos Unos pobres, eh Aquí en la zona de lava son unos pobres Mapa... Recto Por aquí Au Au Au, ¿qué? Que no hago más que chocarme Es que, es que... Estás torpe, eh Estoy muy... Ah, mira, un mosquito Prueba con el mosquito Prueba, a ver Yo estoy yendo para el sitio, eh Porque no me salvas ¿Por qué? No estoy aquí No, no le gustan las palomitas No le gustan las palomitas Yo voy a meter tres minutos a la broma Que estás muy lejos Bueno, bueno Que me van a atacar los dientes raros Estos de otra vez Uuuh, socorro Ya está ¿Cómo es socorro? ¿Qué te pasa? Bicho, bicho, bicho Ya voy, ya voy, ya voy Yo puedo con todo Ah, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo con todo Ah Ah Ah, muere Ala ¿Habéis sacabrón? He sobrevivido Pues... Aquí minotauros Y hay de todo, eh A matarlos La verdad es que estos biomas En el bioma de inicio Que supone que es el más bonito El más pacífico El más todo Hay más enemigos Que en cualquier otro bioma Pues sí ¿Estás de cuenta? Bueno, en este sí Porque en este A ver Un poco estamos contando demasiado Hacia aquí Mi bichito Ah, no, no Por aquí Ahí está mi bichito ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien Está bien Que digo yo Que en la ciudad Habrá pozos, ¿no? O algo Debería Porque vaya Aquí tendrán que beber algo, ¿no? Los aldeanos De esto de lava Si es que el aldeano Igual la ciudad está sola Y no hay ni yo Esqueletos Ahí Sí, ¿no? Jiji Fueguesitos Hay calcifers ¿No? Calcifers ¿Cómo era? Del castillo ambulante ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? No sé Hay unos bloques aquí flotando por la cara ¿No lo ves? Sí Qué raro Esos bloques Me quiero subir Cuidado, ya me he subido Jiji Qué gracia Ajaja Me voy Vamos, seguimos para Ay, no, no vale Tú estás tirada de arriba Esa trampa Es que tengo mejor puntería Para estrellarme Tienes que darle a la S A la S y a la W Tienes que ir El Fos Ay El Fos Aquí en la lava El Fos El Fos Muere 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 Joder, le di con una estrella solo Con un churiquín Y ya se me entoja por mí Madre mía Es que no me estoy Ahí arriba hay un gordaco Eso, mejor pasamos Ese es Raúl Raúl el carpintero Le hemos ponido nombre a todos Ese es Raúl el carpintero Antes era Alfonso el albañil Y... Pero esos son del Comsatline Y... Eso no vale ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho de otro nombre? Eres una copiona Esos son nombres del Comsatline Alfonso, Raúl ¿Y qué más hemos dicho? Alfonso, Enric Se llama Alfonso A ver, a ver, a ver Por dónde tenemos que ir Por aquí, ¿no? Chan, chan, chan Chan, chan ¿Qué son esas cosas verdes? Ah, un ojo El cojo subiendo Sí, sí, sí Esto parece el camino Mira Hay muchas cosas rojas Por el suelo ¿Qué cosas rojas? Camino rojo de estos No, no, pero digo que Por donde estaba cogiendo yo Se nota el corte Que es el camino Un bicho raro ¿Dónde? Es un... Es un bicho como el de antes Grandote, ¿no? Ah, no, distinto Este pega con... ¡Ajale, hostia! ¡Este es el mago! ¡Este es el mago! ¡Ah, socorro! Venga, muere Uf Madre mía Que hostias Qué manía Con los magos Aquí Este es el más creíble Este tiraba fuego Sí, sí, sí Este... Te lo crees un poquito más Mira, si la ciudad Es marroquí En plan como la del... La del desierto ¿Cómo es posible, hombre? Mira, ahí tienen pozo ¿De dónde sacas el agua, cabrones? No tengo que creer ni tú Ya me voy al pozo Al pozo A echarle una aguita, ¿no? Venga 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 Quiero refrescarme ¡Au! ¡Está resbalado! Tiene que salir humito Cuando entramos ahí Tiene que salir... ¡Psss! Bichito también Entra Venga Hola, a beber aguita Ahí, muy bien Ahora sí Mira, ya bebió el mío Hola, ya están todos Qué guay Vamos a... A la tienda A ver, a vender cosas, ¿no? Tienda A ver, ahora sí Ahora me voy a mostrar algún bicho Hola, señora humana A ver, voy a poner también el showbiter Pero aquí estarán todos morenitos, ¿no? Porque, madre mía Con el calor que hace Timor City Timor City Ya estamos aquí dentro Voila Con tal luz, ¿no? Con tal luz A ver, ¿qué tienen por aquí? Un caramelo Un caramelo y cositas por aquí, ¿no? Bueno, pero este da igual Vamos a ver... Vamos a ver Vamos a vender toda la porquería que tenemos aquí Yo ya lo he dicho Todo lo que no se ha dorado A mí no me vale Para vender Si no es dorado, nos mola De hecho, lo próximo que tenemos que hacer Será buscar una semilla Que tenga un mogollón de enemigos De eso de... Para sacar cosas rojas De más cuatro y cosas así Porque es que si no, no nos sale nada dorado Pues sí, de verdad es que sí Así no sacamos cosas chulas Si no, si no sabe de alguna semilla chula, chula Guardiore, mage Pero estos cuarenta son unos 10 para nada Pero dorado no Tenemos que conseguir rojo ya Bueno, rojo sí En teoría por aquí debería haber cosas rojas Pero en este bioma no Sino en unos cercanos Guardiore Y el ranger Te suelto unas cositas ahí, ¿vale? Vale Ahí te lo has dejado Pues en teoría, en teoría, en teoría A ver, nosotros empezamos aquí Vamos a roger Creo que si vamos por aquí, mira Mira aquí un momentito Ahí tiene una cosa de roger Pero creo que miras aquí un momentito Creo que si vamos por aquí O por aquí, o no sé Hay una pirámide, creo que es Que tiene un cofre Y en el cofre hay una cosa para magos De... No sé si es para magos o para roger No me acuerdo qué es Pero eso será aleatorio ¿Eh? Eso será aleatorio, ¿no? No, no, no es aleatorio Por lo visto, todo el mundo que ha probado la semilla Le pasa a eso Que guay, entonces Porque los cofres se ve que siempre salen en el mismo lado ¿Qué tenemos por aquí? Pues... Alguna espadita creo que hay, ¿no? Aquí cerca, sí A la derecha Vamos para allá Y hay dos biomas nuevos Pero vamos a ir a la espadita Los biomas ya los veremos Que para una vez que llegamos al de lava No nos vamos a ir corriendo ahora Vale, vale Y ahora sí podemos ir con el animalico Porque ya le hemos dado de ver Pero se van a secar rápido, ¿no? Bueno, probamos un poquito Avanzamos ese poco Y eso nos quitamos de encima Para llegar más rápido a la espada Que ya no estoy viendo por dónde es Por aquí Ahí hay tú ¿Vienes detrás mío? ¿Qué estás haciendo? Yo sí Voy detrás tuya Qué mentirosa Estás ahí en las casas ¿Dónde leñes estás? Bueno, yo vi para allá Tú ya te las verás Au Toma, 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 bicho Toma, 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 bicho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí arriba seguro Te he perdido la pista Sí, sí Yo también Ah, porque te has ido por el otro lado Ahora nos encontraremos Tranquilo Sí, nos veremos allí en la espada No pasa nada Aquí hay mascota Qué repisada con la mascota Que gustazo, chaval No veo enemigos por aquí Cerca, qué raro Tío, vaya montañaca, tío Dios mío ¿Tú qué ves por ahí? Yo, montaña ¿Qué ves con tus ojos de elfo? Una montaña oscura Y una cueva Muy chula Pero no te metas en la cueva Que es demasiado oscura Vale Aquí ni hay luna y nada Uf, 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 uf Que casi la lío ¿Por qué? Casi me tiro a dos ojos ¿Casi le das al botón del paracaídas ese de la delta Y te estabas volando o qué? No, casi salto con el bichito pensando Wow, sigo subiendo la montaña Ya te vale Estoy happy Ya te vale Ah, me caí Hostia, casi me muero tú Come Eso es algo Como pociones Ah, por cierto Que no sé cuántas me quedan Uy, pues me quedan pocas, eh Kiko ¿Qué? Que tengo que pedir perdón ¿Por qué? Porque hay algunos chicos que dicen Que se me nota muy cansada Y por eso tienes que pedir perdón ¿A dónde estás yendo? Yo estoy yendo a las espaditas Pero si estás yendo para donde no es ¿Qué va? Pero no tienes que pedir perdón Por estar cansada, chicas Si vienes cansada de trabajar Vienes cansada de trabajar Ya, pero a veces le siento Que se me escuche cansar Y no más animosa No, pero hoy se la ha escuchado bien Porque no estás tan cansadita Bueno, estarás cansadita Pero no sé Igual tenías más ganas de jugar Sí Uy, ese bicho de arriba Qué mal rollo Oh, esa es Genoveva Es la prometida de Alfonso A ver si llego al otro lado Es la prometida de Alfonso Y la hermana de Raúl Y la prima tía abuela Por parte de mi mismo padre De que no me acuerdo el nombre Del primero que me han dicho De Felipe Juan Florilán De todos los santos Ese mismo, va Ese es el padre, va No, ese es el abuelo Que tiene nombre en algo El abuelo Vale, pues el hijo era El primero era Eustaquio Eustaquio El otro Eusebio Vale La mamá se llama Margarita No, Margarita no Tienes el nombre más viejo En plan No sé El nombre viejo, va Odulia Sí, algo así Todos los que acaben en Ulia Y esas cosas Son nombres ultra viejunos Esos que nadie quiere ya Ahora llega un suscriptor Y dirá Pues yo me llamo Eustaquio Cabrones Mi bisabuela se llamaba Primitiva Primitiva De la época que era A ver Hay otra pirámide Por aquí hay pirámides Por todos lados Mira, tengo una pirámide izquierda Y otra a la derecha No sé por qué Me sale aquí un sitio descubierto No sé por qué estoy yendo para allá Porque estás muy loca Ya llego, ya llego Yo estoy ya casi, casi En el sitio Perdón Tú como vas a ir a tu rollo Pues claro Que me he perdido Si es que como no voy a hallar Lo tuyo de guía Que no te maten ahora, eh No A ver si todavía te tengo que ir a buscar Y todo Una cosa buena De perderme en los juegos ¿Has quedado? ¿En qué? ¿En el Guild Wars? Sí, que encontraba chorradas, ¿no? Sí, encontraba todos los puzzles secretos Al perderme Ya ves Sabes que no encontraba sitio Pero bien que encontraba cosas ¡Daborador! ¡Ah! Muerto ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Cala! 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 Venga, bicho Sube ¡No saltes tanto! Por aquí no Tengo que subir por aquí Aquí A ver ¿Qué estás haciendo por ahí? Yo estoy yendo al sitio Yo estoy a puntito de llegar Joder, pero si estás todavía por la pirámide esa de atrás Madre mía Es que me he metido A la izquierda Estás metido por todo sitio Buscando ahí montañitas y demás Y claro Allá no sabes ni dónde estás No, estaba pensando en En los programas de Alfonso Y que no beba Déjalos ya Y no les pongas nombres tan feos ¿Son nombres de telenovela? No, Genoveva no es nombre de telenovela ¿Cómo que no? Los nombres de telenovela son siempre compuestos ¿Cómo cuál? Son Francisco Javier Y cosas así Hola Francisco José Ya tú vas a la gracia de Ana, dices ¿Ya has empezado tú? Oye, es una pirámide ¡Guay! Voy para allá, ¿vale? Vale Hay que pasar una super, hiper, mega montaña del copo ¡Uy! Perdón por el bostezo, chicos Bueno, aquí hay una pirámide, creo Así, está aquí detrás ¿Eh? Perdón por el bostezo Ay, no pasa nada Perdón, a ver si vas a estar perdiendo la perdón por todo Perdón, perdón Perdón por respirar Perdón por respirar Perdón por jugar Ahí Ahí Ahora te espero en la puerta de la pirámide, ¿vale? Venga, 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 que llego ¿Llegas o no? Sí Estoy llegando Estoy, estoy Estoy Buah, que voy a entrar a la puerta planeando Mira, 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 mira Ah, se choca Mira, mira Mira Uy Ay, que la paso Ay, que la paso No Me he quedado en esta mina No es justo Torpe No sé qué arribé Te hago de falolillo Venga Titi 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 Ay, antes estabas cruzando la radio en la tienda Sí ¿Y te acuerdas que me preguntaste que era la época que teníamos esa emisora? Sí Pues resulta que es solo una emisora de rock Pues de lujo, déjala puesta ¿Puedejala puesta un jefe o algo? No, vamos cambiando la emisora poco a poco Tienes que girar un poco, eh Estás haciendo todo recto para André Ahí, muy bien Pues muy bien Es que como, claro, entre el otro día tenías ahí The Final Countdown Luego entre el otro día tenías puesto, no me acuerdo Amazing The Aerosmith Y luego, oye, te he de recoger y tenías puesto el Welcome to the Jungle de FDC Me quedé como, ¿What? No puede ser ¿Qué haces escuchando tanto metal? Que da gusto y a la tienda y todo Ahora, ya estás ahí El CD de Falorilla Se me va la pinza cuando juego Q-Wall y hago ruidito, no sé por qué Se te va la pinza cuando juegas conmigo Sí, puede ser Ves que jugar con gente siempre se hace más fácil de comentar Porque va haciendo tonto y el otro también va haciendo tonto de tonterías y claro El tonto dice tonterías Sí, y las Cristinas más Porque son tontos dos veces Ay, esto me pasa por meterme contigo ¡Mosquitos! ¡Uy, está un poco duros! Ahora Chan, 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 chan Vale, los mismos bichos, eh Guardianes de esto y... Eh, yo qué hago con esta mierda, bichos Esto me lo va a matar un suspiro si no me ven nada No sé, tú sabrás Vale, dame un momentito que cambie de bicho, va Vale Vamos a sacar el spitter que es el que mola Vale, ¿por dónde empezamos? Eh, pues empezamos por ahí mismo Sí, por aquí Aquí Que llegas para donde no era ¡Un gato, qué gracia! Un gato Mira, esto es una especie de momia o algo así Un esqueleto ¡Uy, uy, uy! Magos ¿Dónde está el mago? Allí Muerto el mago Está muerto Y ahí también está muerto ¡Hala! Me ha hecho gracia que nos fue un gato Porque claro, como es todo un plan ahí egipcio Pues claro, es normal que vaya a... Haya gatetes Es un Ryu Camuflado Claro Sí, porque además es negrete, eh Así que es como Ryu Que me ha hecho gracia que ha habido alguien que nos ha pidido... ¿Puede ser que fuera Hitraínos? No sé No me acuerdo quién fue Antes hemos leído un comentario de... Queremos una foto de Ryu Recién bañado Para que se vea ahí lo delgadito que dice Uff Vale Pero no sé si podríamos hacer una foto recién bañado Que normalmente cuando se bañe es en plan de... ¡Me voy de aquí! Para mí, para mí, para mí La han liado muy gorda, eh Aquí Tú solo escóndete Escóndete ¿Qué dices? ¡Jajaja! Se me están cargando las habilidades Ahí Ya está Ya está, ya está Ya me puedo acercar Toma, toma Toma, toma, toma Los bichos han muerto No te cures Hemos matado al jefe Eso no No ¿Cómo se lo ha hecho? ¿Será para que he subido el nivel? Sí Ha subido el nivel Voy a subir... El churiquén Dos niveles Y esto Y... Mira, no, espérate 25 y 25 Y dos para la delta ¿Vamos por aquí? Vamos por allá Al final parece que hemos cogido directamente por el camino que era Es que no hay otro camino Gracias Sí, había otro camino Al principio me he dicho ¿Cogemos por aquí o por aquí? Sí, pero es que estaba... Lo hemos cogido y estaba... No, no lo hemos cogido Era una... Era una sala vacía Ah, es verdad, sí Que había un esqueleto y los pinchos y eso Me siento Me siento Me tratas de tonto, ¿eh? Igual que tú a mí De lo que eres Mira No, de lo que tú me tratas a mí Ala, ¿qué dices? Pero porque yo soy tonta Ala, venga Toda tica ahí Soy tan tonta Que les pego a todas a la vez Más bichos, más bichos Tienes un esqueleto pegándote ahí Un mago Hubiera quedado mejor que fuera una momia más que un esqueleto, ¿eh? Bueno, eran todos un mago, ¿eh? Uf, 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 uf ¿Qué es esto? Ah, una armadura ¿Una comidita o algo? No, una armadura O sea, blanca, ¿no? Sí, blancas Vasija Para mí Vamos para ti Ey, camperos Camperos siempre están esperando la esquina, ¿eh? Son más espabilados No son camperos Juegan tácticos Sí, tácticos Uy, este que es chulo Este sí es Anubis ¿Qué es chulo? Ah, es un gatito Uy, uy, que me mata Que me mata Es que te mata a ti, dice Mira cómo veo yo de vida Pues bájate Que ahí no veo Vale, vale Voy, voy, voy Siempre te estás quejando Es que ahí no tengo espacio ¿A quién estás al agarero? Claro Es que no hay espacio ¿Qué más corto se ha muerido? ¡Dios! Me acabé de quitar 800 de vida por la cara Buah, y salgo aquí a tomar por... Vamos, muy por saco, ¿sabes? Pues ya puedes venir Yo intentaré todo lo rápido que pueda Pero más no puedo hacer Intentar llevármelo para la salida Y ten cuidado con los pinchos Ya voy, gas el pirámide Ya voy Es más fácil si vienes... Bueno, lo voy a matar yo Buah Buah No, me morí La pro No, me voy a matar yo Claro, te espero, ¿no? Ay, señor No te espero Porque tú no me ibas a esperar No, no te ibas a esperar Porque siempre que me quedo sola Y estoy a punto de morir Te vas No me quieres mirar como los mate Claro, porque sé que te van a matar Ah, qué gracioso Qué gracioso eres Mucho Cassell pirámide Sabes llegar, ¿no? Me pongo la linterna así Hombre, sin linterna no vas a ir por aquí dentro Que no Que te va a quedar más ciega que ciega Vale, por aquí, hijo de tanto hemos bajado, de verdad La hostia Cuando vas matando parece menos, ¿eh? Sí, sí Corre Que no quiero que me quite el bicho Sube Sube, venga Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Toma Toma, toma, toma Déjame tranquilo Déjame tranquilo Sí, ahora sí No te pures Ja, ja, ja Una armadura verde Algo Un boomerang azul Sí, un boomerang azul Y un Una cosa aquí roja Fire Spirit Más 76 He subido de nivel Sí Sí A ver, yo creo que también, ¿no? Sí Pues me lo he subido Ahí 18 de De a la delta Que aquí usamos mucho a la delta, ¿o no? Sí Pues yo Mira como mola esto, mira Yo lo tengo a 16 Yo lo tengo a 18 Pues lo dejamos por aquí ya, ¿no? Sí Pues ya nos despedimos aquí en la habitación del jefe Eso, que no me miras Si tiene cofre Sí, igual hay algo por aquí Era aquí delante, sí A ver, a ver, a ver No, no tiene cofre Buu Qué caca Ahora apaga la bombilla Que tenemos aquí la luz No se puede Sí, apaga la bombilla La tuya Ah, vale Está así, oscurita Con la luz de las velas Chuchu, chuchu, chuchu A ver, mira Este me parece una foto de miedo Mira Chan, 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 chan Chan, chan, déjalo así, déjalo así Chan, chan A ver, que me eché un poquito más para atrás, va con dos saltes Ahí, ¿puedes saltar? Perfecto Pues nada chicos, esperamos que os haya gustado este capítulo Que os lo hayáis pasado muy muy bien Si os ha gustado, dadle a me gusta y favorito Dejadnos vuestra opinión en los comentarios Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!